Hola muy buenas a todos y a todas, en el día de hoy os vengo a presentar una idea con la siguiente plataforma Efectivamente chicos y chicas, hoy os voy a proponer un vídeo con esta plataforma que se llama Curious Cat que sé que existe hace unos días, de acuerdo, pero me parece cuanto menos interesante Entonces, ¿en qué consiste esta plataforma? Muy simple, es una plataforma en la que tú haces preguntas a la gente y ellos te responden La peculiaridad de todo esto es que tú puedes hacer preguntas de forma totalmente anónima ¿Eso qué significa? Pues que la gente se anima muchísimo más a preguntarte cualquier tipo de cosa porque en este caso el receptor no va a saber nunca quién le está preguntando esa pregunta O sea que valga la redundancia, creo que puede ser una idea bastante interesante Entonces, ¿en qué va a consistir la idea? Muy simple, yo os voy a dejar mi perfil de Curious Cat aquí abajo en la descripción y vosotros y vosotras me vais a poder preguntar lo que queráis de forma totalmente anónima Entonces, podéis elegir que sea de forma anónima o podéis elegir que sea con vuestro perfil y entonces yo saber quién me está preguntando Entonces, me podéis preguntar lo que sea, de acuerdo, este solo es un vídeo informativo en el que yo os digo que si veo que me hacéis muchísimas preguntas y tal pues este fin de semana lo más seguro es que suba el vídeo respondiendo estas preguntas Ahora os dejaré como un mini tutorial de cómo interactuar en esta plataforma De acuerdo, ya veréis que es muy simple y bueno, nada, animaros a participar, de acuerdo porque creo que puede ser bastante interesante Voy a responder todas aquellas preguntas a no ser que hay algunas que sean muy turbias así que animaros a participar Bueno, muy bien chicos y chicas, rápidamente os voy a explicar cómo podéis hacer para meteros en esta plataforma que es Curious Cat, más o menos, de acuerdo Os metéis aquí dentro y os metéis en la web Ahora veis aquí mi perfil que está totalmente impoluto Es Virgen, no tengo seguidores, no estoy siguiendo a nadie Bueno, de hecho sí estoy siguiendo a una persona pero no sé por qué no me aparece Entonces, bueno, imaginaros que este no es mi perfil Es decir, vosotros entraréis con vuestro perfil y entraréis con el link que os dejaré abajo en la descripción y entonces os vais a meter en mi perfil En mi perfil me podéis preguntar lo que sea Me gusta más Digimon o Pokemon Y le dais a enviar Entonces, si queréis que sea anónimo, le dais a la casilla de anónimos Si no queréis que sea anónimo y queréis que sepa quién sois pues no marcáis la casilla En ese caso, a mí me aparecerán Me aparecerán todas las preguntas que me hacéis y yo las iré respondiendo Entonces yo puedo elegir si se publican en Twitter o no se publican en Twitter Así que no sé qué voy a hacer hasta el momento pero es muy simple como podéis ver y lo podéis hacer también desde la aplicación Os descargáis la aplicación desde Android o iOS y entonces allí me podéis hacer las preguntas directamente desde el móvil Es muy fácil, muy sencillo y para toda la familia Así que no tenéis excusa para no mandarme preguntas Otra cosita que quería comentaros Bueno, antes que nada ya veis que he cambiado otra vez la distribución de la habitación Básicamente porque quería que me viniese la luz natural de cara y como podéis ver ahora se me ve muchísimo mejor es decir, se me ve el mismo tono de cara Bueno, es un tono bastante pálido por lo que estoy viendo Pero bueno, dicho esto también recordaros que hay un concurso de dibujo internacional activo que se termina el 20 de agosto es decir, el domingo 20 de agosto en el que podéis participar y ser ganadores de uno de los tres premios que en este caso, el primer premio va a ser un blister de cartas Pokémon de la nueva expansión el segundo premio, unos peluches de Pokémon promoción de Burger King y el tercer premio, códigos de Albor de Guardianes Albor de Guardianes Albor de Guardianes que no me sale 10 para ser exactos Tenéis el vídeo explicando las condiciones de cómo participar en este concurso en mi canal De todas formas, os lo voy a dejar abajo en la descripción pero yo os digo que es muy simple Tenéis que hacer un dibujo en el que salgan las chicas de todo TCG y yo mismo o en su defecto un dibujo en el que salga yo o un dibujo en el que salgan las chicas de todo TCG por separado, ¿vale? Es muy simple Entonces, los premios van según el dibujo que esté mejor hecho el dibujo que sea más gracioso y el dibujo más original ¿Cómo nos lo podéis mandar? Muy fácil Una vez tengáis el dibujo lo escaneáis a la máxima resolución posible y nos lo mandáis a nuestros correos electrónicos que también los vais a tener abajo en la descripción O sea, es muy fácil participar Estamos en veranito así que seguramente tenéis mucho tiempo libre De no ser así, pues ya somos otros Yo no tengo mucho tiempo libre pero os animo a que participáis porque de verdad que podéis ganar estos 3 fabulosos premios Así que nada chicos Like, suscribiros si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Reventar el Cuyuzcat de preguntas Y nos vemos en próximos vídeos Chao